Nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con el administrador que es el hijo del dueño. Él nos hizo esta manifestación de que la decisión que se toma en ello es trasladarse a otro lugar porque prácticamente el 80% del edificio ya está vendido porque eso pertenece a una sucesión de la cual el ingeniero Francisco Brizuela le quedaba nada más que una parte muy chica y lo estaba poniendo en una situación muy complicada. Indudablemente que la incertidumbre y la preocupación independientemente de la fuente de trabajo está de que hasta donde nosotros conocemos y esto es lo que nosotros estábamos esperando, respuesta. Y el temor nuestro es de que como eso está concursado, no se puede tocar porque ese establecimiento está bajo la administración de un síndico que es el verdadero administrador en estos momentos. Pero lamentablemente digo, espero que me equivoque, ahora ya viene la feria judicial, los trámites ante la justicia van a tener que ser dilatados por unos días porque en este caso, si bien es cierto, nuestra abogada ya hizo la presentación denunciando este hecho, creo que el síndico también estaba haciendo lo mismo, por lo menos así me lo manifestó a mí en el día de ayer, a los efectos de salvar guardar los bienes y fundamentalmente que se expida la justicia diciendo si realmente está autorizado para sacar los bienes que estaban sacando. Por otro lado también el hijo del ingeniero me manifestaba de que ellos también estaban presentando una nota a la justicia diciéndole a la jueza de que los bienes iban a ser preservados en otro lugar. Bueno, en esa instancia estamos. También hay otra realidad que tiene que ver también con esta situación de la pérdida de fuentes de trabajo que la mayoría de los trabajadores han confiado en el administrador y entonces no han hecho ningún tipo de trámite para que le aclare la situación laboral. Hay un solo trabajador que ha hecho este trámite, espero en el día de hoy voy a ver si tomo contacto con ese trabajador, a ver si ya recibió el telegrama donde le contestan de que no está desvinculado, que sigue perteneciendo a la empresa y que se debe presentar a trabajar en el nuevo domicilio. Más allá de todo esto y en el contexto de esto que estamos viviendo y que las fuentes de trabajo son las que más están en riesgo en este momento en el sector privado, uno aspira de que toda esta incertidumbre se vea superada por esta promesa de que van a abrir en otro lado y que de esta manera los trabajadores sigan trabajando. ¿Cuántos son los trabajadores que están en esta situación? Son 8, 8 son los trabajadores. Bueno, el que más preocupado estaba era el mozo, que es el que más antigüedad tiene y que es el que menos cree que esto sea, que se haga realidad. Así que bueno, esperemos, aparte que hay un escenario de posibilidad de que esto resista porque estamos en temporada alta ya prácticamente las vacaciones de invierno, se viene la fiesta del poncho, todo esto. Yo sé que después que pasa esto también hay otra realidad, pero bueno, lo único que uno no quiere perder es la esperanza de que esto siga trabajando.